¡Uy! La hora de comer. De comer no, de salir a entrenar. Me cambio y nos vamos. Bueno, aprovechando esta horita para comer, vamos a hacer un poquito de bicicleta, aunque sea media hora, 45 minutos y ya está. Así que, nos vamos. Bueno, me parece que en vez de salir, vamos a tener que primero hacer una revisión rápida de la bicicleta y después ya saldremos. Seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado? Siempre vamos un poquito justitos de tiempo y lo único que pensamos es en cambiarnos y salir a pedalear, por lo menos hacer unos kilómetros, pero muchas veces no nos damos cuenta o ni siquiera revisamos la bicicleta ni la presión de las ruedas. ¿A quién no le ha pasado? Por lo menos a mí, seguro. Y esto puede que nos traiga alguna avería mecánica durante nuestro recorrido. Así que, vamos a dedicarle 5 minutos para poder chequear la bicicleta. Esto no es algo que lo tengamos que hacer todos los días, pero si hace mucho que no revisamos la bicicleta o la teníamos parada en el rodillo, porque, bueno, estuvimos haciendo mucho tiempo rodillo, es un buen momento para revisar la bicicleta. Así que, vamos a empezar por la parte de adelante. Vamos a comenzar con el manillar, tanto si es un manillar integrado como potencia y manillar por separado. Agarramos con las piernas las ruedas y vamos a hacer un poco de fuerza para los costados, sin miedo, dándole para saber que está bien ajustado. Luego lo mismo con las manetas, para que estén en su lugar. Igual las manetas, la recomendación es que no esté muy muy ajustada, porque si no, cuando nos caemos, la maneta al final no se dobla y se puede romper más. En cambio, si está un poquito más floja, cuando golpea, se dobla para adentro y ya no se rompe tanto. Bueno, una vez que esto está, lo que vamos a hacer es también revisar los frenos, sobre todo si frena y vuelve, ¿no? Si los frenos vuelven bien. Así que, en este momento, aprovechamos también para chequear la dirección. Apretamos el freno delantero y movemos hacia adelante. Bien, bien. Vemos que no tenga acá que se mueva bien, con soltura, sin problemas. Entonces, en este momento, sabemos que la dirección va fina. Ahora seguimos con una parte muy importante, que es los cierres rápidos o ajustes rápidos, como lo llamen, y hay que asegurarse de que estén bien ajustados, para así no les pasa como a mí en el principio del vídeo. Así que, nos vamos. Bueno, vamos a revisar los patines de freno. A ver cuánto desgaste tiene, patines o zapatas, como lo llamen. ¿Cuánto desgaste tiene? También aquí abajo podemos ver que tiene un tope y eso nos da un poquito la referencia de cuánto nos está quedando, porque cuando lo apretamos, vemos que llega cerca de la llanta. Eso nunca tiene que tocar la llanta, sino podría dañarla. Ahora vamos a ver, en el caso de aquellos que tienen freno de disco. En el caso de los ejes pasantes, tenemos dos opciones, que es cuando ya nos viene con esta partecita, que la podemos cambiar incluso de una rueda a la otra, o, si no, con la llave de Agen. En cualquiera de los dos casos, lo que tenemos que comprobar es que esté ajustada. En cuanto a las pastillas de freno, lo podemos ver justo aquí detrás. Ahí sabremos cuánto margen nos quedan y si es tiempo de cambiarlas o no. Antes de pasar a la parte trasera de las bicicletas, vamos a revisar los cambios. Si son electrónicos, que estén cargados. Y esto, dependiendo la marca, si es Shimano, Campanolo o SRAM, tienen una manera diferente de saber si tenemos batería o no. En el caso de Shimano, tenemos que tener el piñón más pequeño que nos deje, con el plato más pequeño. Y ahí presionamos la maneta hacia abajo. Esto hace que fuerce el motor y nos saldrá una luz en la centralita. Dependiendo la combinación de luces, es la batería que tengamos que tener. Pero tener en cuenta que cada una de estas marcas tiene su propio sistema. Ahora, lo que tendríamos que ver es que los cambios estén bien regulados. En el caso de los electrónicos, es más difícil que se desregule, pero también hay que comprobarlo. Y si el grupo es mecánico, también tendremos que comprobarlo. Así que hay varias formas. Podemos dar una vuelta afuera de casa. También, si tenemos a alguien que nos pueda tener la bicicleta, lo podemos hacer. O yo ahora le voy a mostrar uno de los tantos trucos que hay, pero el que a mí mejor me funciona. Solamente vamos a necesitar una silla. Ya sea una de estas, cualquier silla, no funciona. Lo que vamos a hacer es poner el asiento, la parte de atrás del asiento ahí, y luego inclinar un poquito la bicicleta. Así nos va a quedar la rueda en el aire. Sí, tenemos que inclinarla un poco para que no pegue el pedal con la silla. Perfecto para salir. Ya sabemos que los cambios funcionan bien. Ahora vamos a echarle un poquito el ojo a la cadena. Vamos a hacer girar para atrás y vemos si hay algún eslabón que esté un poco maltratado o quizás que esté duro. En cuanto a la limpieza de la cadena, le podemos pasar un trapo, un paño, una toalla que tengamos vieja, limpiarla y aceitarla. También vamos a aprovechar para ver si el eje de pedalier tiene un poco de juego. Ya con eso, más o menos, estaríamos bien en cuanto a la transmisión. Nos vamos a la rueda trasera. Aquí en este caso, cosa que me olvidé en la rueda delantera fue hacerle fuerza hacia los costados. Ahí sabremos si los bujes o rulemanes tienen un poquito de juego o no. Nuevamente vamos a revisar las pastillas o zapatas de freno que estén en buen estado y las cubiertas. Vamos a hacer un repaso a las cubiertas, dándole vuelta para saber que no tenga ningún corte. Luego de eso ya podemos aprovechar para inflarla. Generalmente sabe decir la presión que tenemos que utilizar, o sea, el mínimo y el máximo, viene anotado en la cubierta aquí en el costado. Si no tienen mucha idea, bueno, aproximadamente entre 90 a 110 PSI sería una presión más o menos adecuada para la gran mayoría de la gente. Aquellos usuarios del TubeLE recuerden siempre de chequear que tengan líquido sellante en las ruedas, si no, en caso de una pinchadura no les va a sellar. Luego nos quedaría solamente por ver el asiento. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el manillar. Le vamos a hacer fuerza tanto al asiento como a la tija para saber que esté bien ajustado. Bueno, como pueden ver ya hemos terminado y en 5 minutos le hemos pegado un buen repaso a la bicileta y seguramente habremos podido ver alguna posible avería que luego tendríamos en la carretera. Así que a raíz de esto les queremos dejar una encuesta en nuestra app de GCN y es si ustedes han tenido alguna vez una avería que lo podrían haber solucionado con 5 minutos de haber repasado la bicileta antes. Entonces, las opciones son, si la verdad que me ha pasado, no, no me ha pasado, soy muy meticuloso con mi bicileta o siempre me pasa y nunca prendo. Así que ya saben, vayan a la app de GCN para responder. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, espero que les haya gustado y yo voy a aprovechar mi hora de comer, que bueno, ya no me queda una hora, me queda menos, pero bueno, es lo que hay. Hasta luego, la próxima, chao, chao.